Pero hoy quisimos vincularnos a un otro tema no menos importante. Si recuerdo, hace dos días atrás habíamos hablado con dos importantes autoridades de nuestra institución sobre lo que tiene que ver la información en particular. Y hoy no vamos a dejar de lado esto porque se está organizando el Congreso Internacional Humanístico de Ciencias de la Información. Así es que compete abordar el tema porque estamos en un momento en el desarrollo de la humanidad que hablar de información amerita para intentar entender sus diferentes aristas. Quiero agradecer a Jonathan Calva y a, más bien, a Juan José Calva y Jonathan Hernández. Son investigadores de la Universidad Autónoma de México. Bienvenidos aquí a Bolivia. ¿Cómo les sentó la altura? Bienvenidos. Pues hasta ahorita bien. Todo bien acoplándonos. Sí. No es mucha la diferencia. Son más o menos mil metros de altura, ¿verdad? No es mucha. Bienvenidos a nuestra universidad. Muchísimas gracias por la amabilidad. Yo quisiera comenzar, Juan José, porque intentemos entender ya en este contexto de cómo de avanzada está nuestra humanidad, ¿qué atributos, qué características tiene la información entendida como información? Bueno, creo que la información debe ser entendida como un elemento para producir conocimiento. Porque los seres humanos necesitan información para producir conocimiento. Cuando le entra la información, nuestro cerebro empieza a trabajar y puede generar nueva información. Entonces, esto me lleva a que es importante que cuando una persona tiene necesidades de información, éstas sean satisfechas. Porque necesita la información para algo y pretendemos que esa información que necesita precisamente es para generar conocimiento propio o generar conocimiento que va a ir a dar a otra persona. Entonces, indudablemente, la información tiene que ser vista como un valor muy importante para el desarrollo. Qué interesante, para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, efectivamente. Ahora, ¿cómo podemos desplazarnos en un mundo en el que actualmente existe tanta, pero tanta información? Es decir, yo recuerdo cuando era jovencito, niño, todavía no tenía los volúmenes de información que hay, porque ahora es impresionante la cantidad de información que hay. Eso es algo muy interesante porque la percepción de que hay un exceso informativo ha sido durante muchas décadas y con cada tecnología de la información. Incluso del principio de las grandes bibliotecas, que en realidad ahorita las vemos, decimos, no tienen tantos, no tienen tantos volúmenes, pues se decía, ¿quién va a leer tantos libros? Y luego veían a las grandes bibliotecas y se empezaban a sentir como intoxicados. Y poco a poco vino la tecnología, vino internet y pues bueno, este sentimiento de ahogo de información que tiene nombre, infoxicación, por ejemplo, infobesidad. Hay muchos nombres que han, para abordar todo este complejo fenómeno, que es el exceso de la información. Recordemos también que la infodemia, esto por la OMS, cuando salió la pandemia, también hablaba de un exceso de información no siempre fiel, más bien no siempre verídica. Entonces, realmente esto es, y vamos a seguir así, en 10 años vamos a tener más información todavía y con eso se derivan muchos problemas. La organización de la información, verificar información, sobre todo ahorita, falsa, verdadera, etcétera. Quien organiza, quien verifica la información, cómo se recupera la información ahora con la inteligencia artificial y todos esos temas hacen que los profesionales de la información, bibliotecólogos, archivónomos, etcétera, sean más necesarios, ¿no? Porque al final de cuentas, desde el principio de los tiempos, el ser humano ha producido información a través de distintas manifestaciones, ¿no? Desde la piedra hasta ahorita inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, generamos cada día más información y por eso mismo se necesitan profesionales que puedan tratar la información. Ahora, la gente común, porque, bueno, un profesional en el manejo de la información va a tener seguramente instrumentos, pero la gente común que esté enfrentada a estos volúmenes de información, ¿cómo puede, digo, tamizar la cantidad de información que tiene? Sí, bueno, en la actualidad estoy consciente en que toda nuestra sociedad necesita información. En los diferentes niveles, desde las universidades hasta la gente común que tiene su comercio, por ejemplo, una tiendita, necesitan información. Tiene que haber, en este caso, una profesión que les ayude precisamente a buscar esa información que necesitan propiamente para sus actividades. Por eso existe la carrera de ciencias de la información, donde los profesionales pueden ir estudiando estas diferentes comunidades para que se les haga llegar la información adecuada que ellos necesitan, para que ellos, como lo decíamos anteriormente, puedan tomar decisiones en los diferentes niveles. Porque una gente que tiene, por ejemplo, un negocio puede necesitar información sobre impuestos para poder pagar los impuestos al Estado. Entonces, alguien le tiene que dar la información que necesita de cómo hacer ese pago de impuestos. O un investigador que está haciendo una investigación de punta necesita información, pero a otro nivel mucho más alto. Entonces, tiene que haber un profesional, una unidad de información que satisfaga a ambos, tanto al que quiere esa información cotidiana para enfrentar el día a día, como el investigador que está desarrollando una investigación de punta. Y ahí es donde entran las bibliotecas, las unidades de información de diferente tipo y los profesionales que están ahí trabajando para lograr juntar a la persona con la información que requiere. Bueno, alguna vez escuché un término, no sé si sea el más adecuado, pero escuché un término que decía de la basura de información. Es decir, ¿cómo podemos entender este término? ¿Existe realmente basura como información o información en forma de basura? Pues yo creo que algo que podemos ver como ejemplo es si yo hago una búsqueda en Google con algunas palabras y me arroja la información, porque arroja algo, pues mucha de esa información no me sirve. Muy poca es la que me sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? La persona que está haciendo una búsqueda, por ejemplo, en este buscador en Google, pues tiene que tener la destreza, la habilidad, para poder decir esta información es basura, no me sirve, está de más. Y solamente esta pequeña porción sí me sirve. Porque ahora con Internet yo puedo subir cualquier cosa y es lo que queda ahí registrado, quizá lo que podríamos llamar basura, que no sirve, que no tiene citación, que no se sabe de dónde sale esa información. Pero entonces alguien tiene que enseñarle a la sociedad para poder decir, esta información es verídica, es confiable. Y toda esta información no es confiable, no es verídica, no la tomes en cuenta. Yo lo veo de esa manera. ¿Hasta qué punto hay una frase también que dice que la información es poder? Claro. ¿Y hasta qué punto en este mar de información que ahora tenemos podemos entender que esa información puede ser poder? Sí, esto yo creo que es muy importante a la luz de todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo y que efectivamente puede ser poder en el sentido de cómo vas a utilizar la información y de que si tienes la información correcta. correcta, porque podemos hablarlo en un sentido negativo. La información puede ser, es poder, pero te puede dar este poder para persuadir personas, te puede dar este poder para engañar personas, pero al mismo tiempo te puede servir como para conocer a candidatos electorales, por ejemplo, porque ya tienes este poder para tu ejercer un voto informado, un voto consciente. También la información correcta te puede prevenir. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, no nos vayamos lejos, teniendo información fidedigna, verídica, etcétera, te puede incluso salvar vidas. Entonces, es ese poder que podemos contemplar en términos muy amplios y de distintas perspectivas. Efectivamente, teniendo la información correcta, adecuada y sobre todo a veces también en tiempo. La información precisa, oportuna, también es fundamental para tener ese poder, ya sea de decisión, ese poder para ejercer un derecho, etcétera, para buscar trabajo, por ejemplo, para buscar algunas cuestiones de salud. Para todo eso se necesita esta información, pero ya, como lo comete, verificada, fidedigna, etcétera. En este escenario del mar de información, de la cantidad que existe, ¿cómo podemos insertar la inteligencia artificial? Bueno, ahí sí puedo yo dar mi opinión, porque yo no soy el experto en tecnología, creo que aquí mi compañero sabe más del tema. Pero sí, es que la inteligencia artificial que ahorita ya la tenemos, porque ya se está usando inclusive, pues hay que, yo al menos yo la veo que hay que tomarla con cuidado. Porque aunque sí puede construir muchas cosas, hay que también ver de dónde está sacando la información para construir un ensayo, un trabajo, algo que, por ejemplo, algo académico, ¿sí? de dónde la está sacando. Porque yo creo que, a final de cuentas, el ser humano es el que tiene el cerebro pensante y el que puede unir muchas cosas. Al tener la información a la que puede llegarse, ¿no?, vía un archivo, vía una biblioteca, vía un centro de documentación, puede armar y crear. La inteligencia artificial, yo lo veo que une cosas, las pega con cierta coherencia, y si está muy bien hecho el programa, pues tiene una lógica todo lo que me está dando. Pero yo creo que el que genera realmente conocimiento novedoso tiene que seguir siendo el ser humano, el cerebro del ser humano, más no la inteligencia artificial. Al menos así yo lo veo, pero no sé aquí, Jonathan, que es más experto en estos temas de tecnología. Bueno, en realidad, yo soy muy entusiasta de la inteligencia artificial, pero también es importante tener en cuenta que toda tecnología disruptiva, siempre ha enfrentado obstáculos, siempre ha tenido, ha sido cuestionado por la sociedad y algunos servicios también disruptivos. No nos vayamos tan lejos, la Wikipedia, el propio Internet, era, no, ¿cómo vamos a utilizar la Wikipedia? No, no la cites. Ahorita ya es aliada de las universidades, de las bibliotecas, etcétera. Y lo mismo está pasando un poco con la inteligencia artificial. Sin embargo, aquí los riesgos son más fuertes por los datos de entrenamiento. Se ha documentado muy extensamente que los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial pueden ser sesgados, pueden conducir a errores discriminatorios, sexistas, racistas, etcétera. Y es ahí donde también tenemos que tener un criterio muy amplio para saber utilizar y para saber aplicar la inteligencia artificial a todos nuestros días. Yo estoy hablando ahorita de la inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial, de manera general, la utilizamos todos los días. El propio teléfono tiene inteligencia artificial, Siri, Alexa, con los que conversamos, etcétera, es inteligencia artificial. Entonces, ahorita el tema es la inteligencia artificial generativa, que lo mismo le pides una imagen falsa, por ejemplo, esta imagen muy popular del Papa, con unas, ¿no?, que confunde a la gente. Y lo más peligroso, pero al mismo tiempo apasionante, es que cada vez los resultados de la inteligencia artificial generativa son más de mayor calidad, tienen mayor calidad. Entonces, ya cada vez pueden engañar más al ojo humano, ¿no? Ahorita salió que ya también otros sistemas, le pides algo y te dan voz, ya casi con tu misma voz, etcétera. Entonces, por ahí son varias cosas que sí pueden tener un peligro en cuanto a la privacidad, en cuanto a la desinformación, en cuanto a muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, este, pero yo creo que estamos en una etapa todavía temprana de este tipo de tecnología, de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, es importante abordarlo a partir de este momento. Ahora, esta, la inteligencia artificial, tenemos que entenderla como un instrumento o como una solución. No, en principio sería un instrumento para llegar a diferentes soluciones. Por ejemplo, te puede hacer un guión en una prisa, etcétera, quiero que me hagas un guión para mi programa de hoy que voy a hablar sobre esto, ¿no? Y te lo hace. Y ya nada más tú lo checas, lo revisas y todo. Y es maravilloso cuánto tiempo no te ahorra. Y eso es lo que al final le cuentas a la tecnología, ahorrarnos y hacernos más cómoda, en cierto modo, la vida, ¿no? El propio internet nació con muy buenas miras, que iba a apoyar a la universidad, etcétera. Nadie sabía en los 80, 90, lo que iba a convertirse hoy en internet, polarización, ruido, desinformación, cantidad, etcétera. Y por ese camino va la inteligencia artificial, ¿no? Va a solucionar muchísimas cosas, nos va a hacer la vida muy fácil, pero no vamos a saber en 10 años qué desastre vamos a tener, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que empezar las discusiones, las regulaciones también, empezar a platicarlas, ¿no? Tanto universidad, tanto con gobiernos, etcétera, para saber cómo vamos a manejar la inteligencia artificial. Ya tenemos mucha experiencia con varios servicios y varias tecnologías, ¿no? Entonces, es también parte de la sociedad saber cómo vamos a manejarla. Ahora, la información, la inteligencia artificial, nos pone ante sí retos mucho más complejos en el desarrollo del ser humano. Por supuesto que sí. Sí, yo creo que es un reto enorme el tener la tecnología, porque la tecnología nos puede ayudar, pero también nos puede poner obstáculos, o al menos así yo lo veo, porque creo que el ser humano tiene que seguir trabajando como es, o sea, a llegarse a la información, ser creativo y dar una respuesta a un problema que le tiene su entorno, ¿sí? La inteligencia artificial, ya se dijo aquí, puede ayudarnos, puede facilitarnos, indudablemente la puedo hacer mi aliada, pero tendría yo que ver también los contras que puede tener, ¿sí? Que puede tener la inteligencia artificial, porque no quiero, o no lo veo yo así, que pueda yo valerme demasiado de la inteligencia artificial para resolver problemas, cuando yo puedo resolverlos allegándome la información necesaria, y yo como persona pensante lo puedo hacer, puedo usarla como herramienta, sí, ayúdame, pero yo tengo que meter lo que yo veo de mi entorno, y siento, sensibilizo lo que estoy viendo, para poder dar una respuesta con la información que tengo. Alguien me comentaba en algún momento, me decía, hay algo que probablemente estos sistemas no tengan, y que tiene el hombre, que es la intuición, que te pueden dar todas las opciones, pero el hombre tiene algo que es diferente, que es la intuición. Sí, efectivamente, eso, por ejemplo, eso, efectivamente. Aplicando esto al tema de la ciencia, de la educación, ustedes están ahora en un congreso, ¿qué retos tiene esta asignatura, este campo de las ciencias de la información, en el futuro próximo? Bueno, yo creo que es fundamental, y va a seguir evolucionando, tan solo el tema que estábamos hablando, la inteligencia artificial, es un tema también que compete a las ciencias de la información, en varias ramificaciones, podemos hablarlo desde servicios bibliotecarios, por ejemplo, servicios en museos, servicios en archivos, cómo nos va a mejorar todos estos servicios, hay muchos asistentes ya en bibliotecas, que utilizan inteligencia artificial, por ejemplo, pero por otro lado también, tenemos un rol en cuanto a la integridad académica, alguien se tiene que erigir para decir, cómo tenemos que utilizar la inteligencia artificial, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo llegar, cómo ir con los alumnos, al usar esa información, porque al final de cuentas, en las ciencias de la información, es eso, es el objeto de estudio, la información, y dentro de eso, cae la inteligencia artificial, y las tecnologías que sigan, entonces, yo lo veo como de vanguardia, en ese sentido, y eso es importante también, que la propia comunidad sepa, para que se tengan más alumnos, y en ese sentido, se trabajen estos temas de inteligencia artificial, y de tecnología en general, por ejemplo, lejos de la inteligencia artificial, bueno, un poco cercano, pero la desinformación, por ejemplo, que es un tema que está muy fuerte, y que sigue, y que también necesitamos, y que la ciencia de la información, se ocupa también de estos temas, así como muchos otros temas, de la actualidad, vivimos en una sociedad de la información, desde hace un par de décadas, una sociedad que lleva el nombre de información, entonces, a partir de ahí, podemos ver también, la relevancia, de un campo, como la ciencia de la información. Qué bueno, seguramente estos, y muchos otros temas, se los van a abordar, en estos días, les doy la bienvenida, a nuestro país, espero que sea lo más, bueno y acogedor posible, y los estaremos a caso, si hubiera la posibilidad, vamos a tratar de con nada, para hablar después, de estos temas, y de cómo les ha ido en este evento. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio. Y naturalmente, Jonathan. Gracias. Muchísimas gracias.